Dentro de una sala de clases, nos lleva a nosotros al desafío de volver a trabajar en temas colaborativos. Teniendo en cuenta que la pandemia agudizó temas de salud mental. Al momento de empezar las clases online, era estar sentados con ellos ahí de punto fijo. El aprendizaje nos costó mucho con mi hijo, se frustraba mucho. Parté muchos años al colegio. He repetido muchas veces el primero básico. Por ayudarle a mi mamá. Lo que significó volver al colegio, me acuerdo que tenía tanta ansiedad en ese momento, que yo a veces pasaba en el baño, porque me daban ganas de llorar. Entonces me acostaba mucho y no sabía cómo pedir ayuda, porque no sabía cómo explicar tampoco. Iban dando charlas, hacían actividades de explicar qué fue para nosotros la pandemia. Y eso igual ayudó harto, porque lo hacíamos en grupo. Preocuparnos de la contención emocional, tanto de los asistentes, de los profesores, de los apoderados, de los niños. Para lograr los aprendizajes de los niños, realmente ha sido súper necesario el volver a encontrarnos como comunidad. Se extrañaba ese acogimiento por parte de los profesores. Y volver a la rutina igual me hace sentir mucho mejor, porque no estoy siempre en la casa. Después ya es como que les fue gustando, porque todavía no fui compañero. La asistente social los va a visitar a las casas y nosotros compartimos con la asistente social lo que viven ellos en su hogar. Yo sé la situación que tiene cada uno de mis alumnos, entonces sé cómo llegar a ellos. Los chicos acá vuelven y ellos se sienten como en familia. Profesor y para corregirme, para decirme, tú puedes, vamos, si vas a hacer algo de la vida, tú vas a ser una profesional. Y esos consejos, esas opiniones que te dan, te dan más ánimo que estudios. Estoy muy ansioso, estoy aprendiendo a leer. Estos recursos son fundamentales para la educación pública, ya que mejoran las condiciones de los estudiantes y también mejoran las condiciones de los profesores. Gracias a la ayuda de los profesores, a mis padres y a la ayuda de mis compañeros, puedo mejorar y sé que lo voy a lograr. Quiero seguir cumpliendo mis sueños, decirle a la gente que quiere estudiar que se motiva a seguir estudiando, porque nada es imposible. Para enfrentar el gran desafío que tenemos por delante, los necesitamos a todas y a todos. Familias, estudiantes, profesores, asistentes de la educación, seamos comunidad. Salimos de la sala a observar la naturaleza y a aprender de los animales. Conocimos un robot de cartón que nos enseña muchas cosas. Ahora aprendemos a leer con videojuegos. Los pequeños cambios hacen grandes transformaciones y eso es innovación. En Elige Innovar queremos premiar los 10 proyectos que hoy están transformando la educación. Reúne a tu equipo educativo y postula a Elige Innovar en eligeinnovar.cl Bueno, para mí la pedagogía es el cariño o la intención, la vocación de querer cambiar y de alguna forma ser un motor de transformación social. Y creo que esa es la gran importancia en Chile actual. Ser profesor es la base de todo. Es cariño, es vocación y hay que tener paciencia, amor. Los profesores nos han enseñado a ser quienes somos y no solo las materias. Bueno, yo creo que la importancia de la pedagogía al ser quienes preparan a los próximos estudiantes es de alguna forma que se debe cimentar cooperación, se debe cimentar cariño en uno al otro, empatía y de esa forma podemos transformar nuestra sociedad. Entonces yo quiero ayudarles a los niños a entender que ellos pueden lograr las cosas y que no les digan que no pueden. Soy Fernanda Ponce, tengo 17 años. Soy Matías Osorio, tengo 17 años. Y yo quiero ser profesor. Soy Matías Osorio, tengo 17 años. ¡Suscríbete al canal! 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 como la pieza clave para toda transformación personal y social. Desarrollamos proyectos educativos y culturales en 10 países de Iberoamérica en los que acompañamos a docentes, equipos directivos, educadores, jóvenes de centros escolares y entidades vinculadas a la educación. Trabajamos por un mundo más inclusivo, justo, pacífico y sostenible a través de proyectos que fomentan el bien común. Cada año superamos los 3 millones de beneficiarios en programas de fomento de la lectura y la escritura. Realizamos programas de capacitación docente para más de 300.000 profesionales y programas socioeducativos para más de 100.000 niñas, niños y jóvenes. Todas nuestras iniciativas se orientan a la equidad educativa como principio fundamental. Queremos garantizar los aprendizajes imprescindibles para que ninguna niña ni ningún niño se quede atrás y sean ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, con una visión amplia, conscientes de su fragilidad y competentes para abordar los retos globales desde la ética del cuidado. Fundación SM. Más de 45 años dedicados a educar en el bien común para un mundo mejor. Los futuros de la humanidad y nuestro planeta vivo están en riesgo. Nos encontramos en un punto de inflexión. Es necesario adoptar medidas urgentes para cambiar de rumbo y transformar el futuro. Cada uno de nosotros tenemos hoy la gran obligación de garantizar a las generaciones futuras que vivirán en un mundo de derechos humanos de abundancia, no de escasez. La educación es una de las herramientas clave para hacer frente a la desigualdad y la exclusión. Y también para remediar el daño sufrido por nuestro planeta. Sin embargo, debemos transformarla para poder transformar también el mundo. La UNESCO ha puesto en marcha la iniciativa Los Futuros de la Educación, con el objetivo de reunir a todas las personas del mundo y volver a definir la forma de modelar el futuro a través de la educación. A pesar de que necesitamos adoptar medidas de manera urgente y de que nos encontramos en un contexto de gran incertidumbre, tenemos motivos para seguir llenos de esperanza. La educación puede ayudarnos a construir un mundo en paz, justo y sostenible. Para poder lograrlo, necesitamos renovarla y preguntarnos qué debemos seguir haciendo, qué debemos dejar atrás y qué debemos reinventar por completo. Es preciso redactar un nuevo contrato social en torno a la educación. Colectivamente, debemos reforzar la educación como un bien común mundial. Trabajemos juntos, tanto dentro de nuestras comunidades como en todo el mundo. Y luchemos por que la educación actúe como el mejor respaldo de nuestros futuros compartidos. ¡Gracias! 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 De las repercusiones más fuertes que tuvo la pandemia en el trabajo de los estudiantes, que se enfocó en un trabajo totalmente individual. Y el volver a estar dentro de una comunidad, dentro de una sala de clases, nos lleva a nosotros al desafío de volver a trabajar en temas colaborativos, teniendo en cuenta que la pandemia agudizó temas de salud mental. Al momento de empezar las clases online, era estar sentados con ellos ahí, de punto fijo. El aprendizaje nos costó mucho con mi hijo, se frustraba mucho. Falté muchos años al colegio. He repetido muchas veces el primero básico, por ayudarme a mi mamá. Lo que significó volver al colegio, me acuerdo que tenía tanta ansiedad en ese momento, que yo a veces pasaba en el baño, porque me daban ganas de llorar, entonces me costaba mucho y no sabía cómo pedir ayuda, porque no sabía cómo explicar tampoco. Me iban dando charlas, hacían actividades de explicar qué fue para nosotros la pandemia. Y eso igual ayudó harto, porque lo hacíamos en grupo. Preocuparnos de la contención emocional, tanto de los asistentes, de los profesores, de los apoderados, de los niños, para lograr los aprendizajes de los niños, realmente ha sido súper necesario el volver a encontrarnos como comunidad. Se extrañaba ese acogimiento por parte de los profesores. Y volver a la rutina igual me hace sentir mucho mejor, porque no estoy siempre en la casa. Después ya es como que les fue gustando, porque todavía no soy compañero. La asistente social los va a visitar a las casas, y nosotros compartimos con la asistente social lo que viven ellos en su hogar. Yo sé la situación que tiene cada uno de mis alumnos, entonces sé cómo llegar a ellos. Los chicos acá vuelven y ellos se sienten como en familia. El profesor está ahí para corregirme, para decirme tú puedes, vamos, si vas a hacer algo de la vida, tú vas a ser una profesional. Y esos consejos, esas opiniones que te dan, te dan más ánimo que estudiar. Estoy muy ansioso, estoy aprendiendo a leer. Estos recursos son fundamentales para la educación pública, ya que mejoran las condiciones de los estudiantes y también mejoran las condiciones de los profesores. Gracias a la ayuda de los profesores, a mis padres y a la ayuda de mis compañeros, puedo mejorar y sé que lo voy a lograr. Quiero seguir cumpliendo mis sueños, decirle a la gente que quiere estudiar que se motiva a seguir estudiando, porque nada es imposible. Para enfrentar el gran desafío que tenemos por delante, los necesitamos a todas y a todos. Familias, estudiantes, profesores, asistentes de la educación. Seamos comunidad. Salimos de la sala a observar la naturaleza y a aprender de los animales. Conocimos un robot de cartón que nos enseña muchas cosas. Ahora aprendemos a leer con videojuegos. Los pequeños cambios hacen grandes transformaciones y eso es innovación. En Elige Innovar queremos premiar los 10 proyectos que hoy están transformando la educación. Reúne a tu equipo educativo y postula a Elige Innovar en eligeinnovar.cl Para mí la pedagogía es el cariño o la intención, la vocación de querer cambiar y de alguna forma ser un motor de transformación social. Y creo que esa es la gran importancia en Chile actual. Ser profesor es la base de todo. Es cariño, es vocación y hay que tener paciencia, amor. Los profesores nos han enseñado a ser quienes somos y no solo las materias. Bueno, yo creo que la importancia de la pedagogía al ser quienes preparan a los próximos estudiantes es de alguna forma que se debe cimentar cooperación, se debe cimentar cariño en uno al otro, empatía y de esa forma podemos transformar nuestra sociedad. Entonces yo quiero ayudarles a los niños a entender que ellos pueden lograr las cosas y que no les digan que no pueden. Soy Fernanda Ponce, tengo 17 años. Soy Matías Osorio, tengo 17 años. Y yo quiero ser profesor. Y yo quiero ser profesor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Todas nuestras iniciativas se orientan a la equidad educativa como principio fundamental. Queremos garantizar los aprendizajes imprescindibles para que ninguna niña ni ningún niño se quede atrás y sean ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, con una visión amplia, conscientes de su fragilidad y competentes para abordar los retos globales desde la ética del cuidado. Fundación SM. Más de 45 años dedicados a educar en el bien común para un mundo mejor. Los futuros de la humanidad y nuestro planeta vivo están en riesgo. Nos encontramos en un punto de inflexión. Es necesario adoptar medidas urgentes para cambiar de rumbo y transformar el futuro. Cada uno de nosotros tenemos hoy la gran obligación de garantizar a las generaciones futuras que vivirán en un mundo de derechos humanos y abundancia, no de escasez. La educación es una de las herramientas clave para hacer frente a la desigualdad y la exclusión y también para remediar el daño sufrido por nuestro planeta. Sin embargo, debemos transformarla para poder transformar también el mundo. La UNESCO ha puesto en marcha la iniciativa Los Futuros de la Educación, con el objetivo de reunir a todas las personas del mundo y volver a definir la forma de modelar el futuro a través de la educación. A pesar de que necesitamos adoptar medidas de manera urgente y de que nos encontramos en un contexto de gran incertidumbre, tenemos motivos para seguir llenos de esperanza. La educación puede ayudarnos a construir un mundo en paz, justo y sostenible. Para poder lograrlo, necesitamos renovarla y preguntarnos qué debemos seguir haciendo, qué debemos dejar atrás y qué debemos reinventar por completo. Es preciso redactar un nuevo contrato social en torno a la educación. Colectivamente, debemos reforzar la educación como un bien común mundial. Trabajemos juntos, tanto dentro de nuestras comunidades como en todo el mundo. Y luchemos por que la educación actúe como el mejor respaldo de nuestros futuros compartidos. ¡Gracias! Gracias. 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 Perfecto. Bueno, buenas tardes a nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Fundación SM. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario y lanzamiento del informe Reimaginar Juntos Nuestros Futuros. Un nuevo contrato social por la educación que imagino ustedes también tienen en sus manos. Junto al Ministerio del Ministerio de Educación y elige educar quienes se suman a este espacio, hacemos un llamado urgente para establecer un nuevo contrato social en el que la educación sea una gran fuerza de transformación de nuestras sociedades. Reimaginar Juntos Nuestros Futuros. Un nuevo contrato social por la educación es el nombre del informe de UNESCO, que está elaborado por una Comisión Internacional de Expertos en Educación y lo más interesante es que tiene insumos de más de un millón de personas alrededor de todo el mundo, para proponer un cambio de paradigma en la relación con el conocimiento, la educación y el aprendizaje en este mundo creciente de complejidad, de incertidumbre y, lamentablemente, pospandemia de precariedad también. Y de eso tenemos que hacernos cargo. Publicado por la Fundación SM en su versión en español y con un horizonte hasta el año 2050, este reporte aboga por el fomento de la educación para proponer escenarios más justos y sostenibles a partir de dos principios que son fundamentales. Uno, garantizar el derecho a una educación de calidad a lo largo de toda la vida y reforzar la educación como proyecto público y político de bien común. Bueno, este es el llamado que nos une hoy a las instituciones presentes, autoridades, así como también a las profesoras y profesores que nos acompañan desde todos los rincones de nuestro país y también del mundo. Vamos a saludar muy cordialmente a la Universidad de Chile, que es la que nos acoge hoy, que nos reciben para esta actividad y a quienes nos acompañan hoy día. A la profesora Rosa Deves, rectora de la Universidad de Chile, gracias por acompañarnos. Al ministro Marco Antonio Ávila, ministro de Educación. A la señora Irina Caramanos, coordinadora sociocultural de la Presidencia. Señora Julieta Brodsky, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. A la señora Verónica Huencho, subsecretaria de Educación Superior. A la señora María Isabel Díaz, subsecretaria de Educación Parvularia. Autoridades del Ministerio de Educación, del Consejo Nacional de Educación, universidades, rectores, académicos e investigadores presentes. Premios Nacionales de Educación también, bienvenidas y bienvenidos. A las instituciones internacionales, OEI, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. A UNICEF, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. CEPAL, organizaciones y fundaciones de la sociedad civil, embajadores y muy especialmente a las profesoras y profesoras y futuros docentes, protagonistas de este llamado a la educación. Además, como les dije, no solamente nos están viendo desde acá, sino que de otros lugares del mundo, a través de streaming nos siguen en países como México, Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, Guatemala, República Dominicana, Brasil y Estados Unidos, entre otros. Yo aprovecho de disculparme, esto es medio informal, pero por los furcios que pueda tener. He hablado durante todo el día, vengo de leer las noticias, así que es natural que de vez en cuando me pueda salir algún furcio, pero se entiende, nos entendemos entre todos. Bueno, para comenzar, vamos a saludar con un aplauso además a la dueña de casa, quiero dejar con ustedes a la profesora Rosa de Vez, rectora de la Universidad de Chile, que nos va a ofrecer unas palabras iniciales. Aplausos. 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 Muy buenas tardes a todas y a todos. Aplausos. 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 Figueroa Huencho, subsecretaria de Educación Superior. Señora María Isabel Díaz, subsecretaria de Educación Parvularia. Señor Rafael Gómez, director de Fundación SM en Chile. Profesor Enrique Aliste, vicerector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Profesora Pilar Barba, vicerectora de Extensión y Comunicaciones. Señora Margie Muñoz, superintendenta de Educación, estimados y estimados presentadores que ya vamos a estarles escuchando, autoridades universitarias, premios nacionales, varias que veo acá, grandes profesoras, amigas, amigos, profesores, profesoras, estudiantes de pedagogía. Es un privilegio recibirles en la Casa Central de la Universidad de Chile para la presentación del importante informe Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social para la educación. Este informe, que se elaboró escuchando a muchas personas, en consistencia con lo que él mismo se propone para la educación del futuro, llega en un momento clave para quienes tenemos la responsabilidad de educar. Estamos conscientes de que las transformaciones en educación son urgentes para alcanzar un futuro justo y sostenible para todas y todos y que estas transformaciones demandan un esfuerzo colectivo y transversal al que debemos concurrir. La pandemia, que tanto dolor ha significado, nos ha enseñado sobre nuestra fragilidad, pero también sobre nuestra capacidad de enfrentar las adversidades colaborativamente y de reimaginar nuevas aproximaciones para construir sociedades más sostenibles y resilientes. Igualmente, los cambios acelerados nos han llevado a comprender que se requiere una transformación profunda de nuestras sociedades que reconozca la fuerza de la impronta humana sobre los destinos de nuestro planeta. Que el lanzamiento de este informe tenga lugar en nuestra universidad nos ofrece una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la educación pública que nos mandata a llevar adelante una permanente búsqueda por el bien común y fortalece nuestra vocación de atender a las necesidades y problemas de nuestro entorno. Acogemos el llamado de UNESCO de avanzar en un nuevo contrato social para la educación que permite enfrentar el escenario complejo y desafiante que tenemos por delante como humanidad. Este llamado nos orienta, nos inspira y también nos exige. Adherimos a este contrato social basado en el derecho a la educación a lo largo de la vida, en los principios de no discriminación, en la justicia social, así como en el respeto de la vida y la dignidad humana, la diversidad cultural que contemple una ética del cuidado, la reciprocidad y la solidaridad. Los desafíos de implementación de esta nueva forma de educar requieren de profundas transformaciones y de preparación para enfrentarlos. Estamos conscientes de que las visiones, los principios y las propuestas que se presentan en el informe son sólo un punto de partida y que su efectiva implementación requiere de un esfuerzo colectivo. Tal vez uno de los aspectos más desafiantes porque involucra a muchos y a muchas es hacer realidad una pedagogía coherente con los principios de la cooperación, la colaboración y la solidaridad. En la Universidad de Chile, de hecho, estamos empeñados en que nuestro currículum incorpore innovaciones que ayuden a los estudiantes a acceder y contribuir al saber de modo que la búsqueda de sentido no quede disociada de los aprendizajes formales. Para ello debemos avanzar hacia una educación más contextualizada que permita además un aprendizaje compartido. Agradeciendo una vez más que esta importante presentación ocurra en nuestra casa, finalizo con una cita del informe. Reimaginar el futuro juntos es imaginar una sociedad donde la diversidad y el pluralismo se refuerzan y enriquecen nuestra humanidad común. Necesitamos una educación que nos permita ir más allá del espacio que habitamos y que nos acompañe a lo desconocido. Muchas gracias. Muchas gracias, rectora. Y también reiteramos el agradecimiento a la Universidad por acogernos acá en la Casa Central. Vamos también a escuchar ahora un saludo inicial del ministro de Educación, el señor Marco Antonio Ávila. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Saludar especialmente a la rectora de la Universidad de Chile, señora Rosa Deves. Saludar también a don Valtesir Méndez, director interino de la Oficina Regional de UNESCO. Saludar también a la señora Irina Caramanos, coordinadora sociocultural de la Presidencia. A la ministra de las Culturas, ministra Julieta Brodsky. Saludar también a Mary Wynne de Linay, jefe de Educación Transformativa de UNESCO. A las subsecretarias de Educación Parvularia, María Isabel Díaz. La subsecretaria de Educación Superior, doña Verónica Figueroa. Saludar también a todos los funcionarios, funcionarias y profesionales que trabajan en los distintos organismos dependientes del sistema de aseguramiento de la calidad y de los servicios asociados al Ministerio de Educación. Veo también directores de servicios locales, así que estamos muy contentos por eso. Y también a los académicos, académicas, representantes de fundaciones y de distintas organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, saludar a mis colegas, los profesores y profesoras, estudiantes de pedagogía que nos van a acompañar hoy día aquí y también en la conexión remota. Solo vamos a estar un ratito más haciendo una presentación, así que solo quisiera hacer un saludo breve de agradecimiento. En primer lugar, como gobierno y también como Ministerio de Educación, que cree en la cooperación internacional y el multilateralismo, para nosotros es fundamental y concurrimos con muy buena voluntad y solicito al llamado que hace, ¿no es cierto?, el Secretario General de las Naciones Unidas a reimaginar, ¿no es cierto?, los futuros de la educación a través de un nuevo contrato social. Estamos convencidos que efectivamente esta etapa de la historia, lo vamos a conversar más largo, nos urge, ¿no?, y nos invita a repensar nuestro sistema educativo y hacer efectivamente las transformaciones que sean necesarias. Muchas gracias. Gracias, Ministro. Les recuerdo que al final de las ponencias vamos a tener una mesa redonda con expertos, también con profesores, como corresponde, para poder conversar y dialogar acerca de la educación del futuro. Voy a dejarlos ahora con el señor Valtensir Méndez, es director interino de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. A ver si mis palabras aquí funcionan. A ver si puedo ver. Bueno, en primer lugar, gracias a estar aquí, a todos ustedes, que después de estar, ¿no?, tantos meses retirados en este espacio de la COVID, se agradece estar en un ambiente tan hermoso y tan histórico. Así que, en primer lugar, gracias a todos. Pero me gustaría realmente remarcar y agradecer a los que están conectados online de las diferentes partes de América Latina y el Caribe. Tenemos, hemos escuchado la lista de países, pero sé que está Cuba, están diferentes países de la región, así que gracias por seguir conectado. En nombre de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO, es un placer realmente darles la bienvenida a este lanzamiento oficial y a este seminario de hoy del informe reimaginar juntos nuestros futuros. Y me acordé que puedes quitarme la mascarilla. Qué alegría. Mucho mejor. Bueno, agradezco a todos ustedes, como mencionaba, al ministro Marco Antonio Ávila por su colaboración y por aceptar esta invitación. También a la señora Irina Caramanos, a la ministra también de Cultura, a las Artes del Patrimonio de Chile, Julieta Brodsky, a la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho, y la subsecretaria también de Educación, Parvularia, María Isabel Díaz. Muchas gracias. Un saludo muy especial a la rectora, señora Rosa de Vez, que nos acoge, como decía antes, en esta hermosa universidad tan simbólica, histórica para toda nuestra región. Un agradecimiento a la Fundación SM, al director que está aquí con nosotros, a Rafael Gómez, a Maite Ortiz, que también nos ha apoyado en esta publicación de esta edición en castellano y en español. Sabéis que está gratuita en la web de UNESCO, pero aquí tenéis una edición impresa que también tenéis disponible. Gracias a Joaquín Walker, de Elige Educar, que también está apoyando este evento y que nos recuerda cada día la importancia de la docencia, de apoyar a los docentes en este camino. Amigos, amigas, este no es un informe más de UNESCO, no es un informe más de Naciones Unidas. Esta es una publicación, parte de una serie histórica, que la última la habíamos publicado hace 26 años, por lo tanto, muchos de los estudiantes y las estudiantes aquí no habían nacido, quizás. Otros, que somos un poquito mayores, hemos trabajado este informe duramente en diferentes espacios, que, como nos decía un poquito, nos ayudaba a aprender a ser, a saber, a aprender a ser, a aprender a convivir juntos. Este nuevo informe, este que tenemos hoy aquí, digamos que hace una invitación un poquito más allá y nos invita como a aprender a transformarnos, a reimaginarnos. Y, como decía muy bien la rectora y el ministro, hacerlo colectivamente, en diálogo, en conjunto. Bueno, esta nueva propuesta de hoy se ancla en el pasado, pero con esta visión de futuro. Y, como la misma rectora dijo, se hizo de una manera muy colaborativa, con más de un millón de personas, ¿no?, engajadas, motivadas en este discurso, en esta construcción. El documento es un llamado urgente a la acción. O sea, no os enganemos, no es un cuento bonito de lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que soñar, ¿no? Es un llamado a la acción real. Y un llamado a este nuevo contrato social, en el que la educación es, y queremos que sea verdaderamente un bien público, capaz de reparar las injusticias del pasado mientras transforman nuestros futuros, y futuros en plural, porque vamos a construir diferentes futuros entre todos. Bueno, pero ¿qué significa esto, no?, ¿qué significa eso de repensar el contrato social? Y nos preguntaba antes de entrar a esta sala. Bueno, ¿significa revisar nuestros acuerdos implícitos sobre la manera como estamos cooperando para organizar el aprendizaje? ¿Cómo podemos crear este pacto educativo sostenible que dure más, más de una legislación, más de un año, que vaya más allá, que sea realmente algo que perdure, no? En relación al contenido, per se, este documento aborda cuestiones que impactan la educación y que van desde el cambio climático, súper necesario, ¿no? Como sabemos, la crisis de la COVID que acabamos de pasar, hasta el tema de noticias falsas, hasta la cuestión de la brecha digital, ¿no? Y las tremendas inecualidades que están viniendo en relación a la transformación digital. La publicación es un llamado a replantearnos el espacio de aprendizaje, los ecosistemas de aprendizaje, muy importante, ¿no? Esa visión del ecosistema de que el aprendizaje es 360 grados, que no ocurre solo en un lugar y un momento, ¿no? Además, nos plantea la posibilidad de replantear, ¿no? La pertinencia territorial de los planes de estudio que ustedes, esto, esto trabajan. La importancia del aprendizaje socioemocional, la transformación digital, como decía, la cuestión de la educación y sostenibilidad en ciudadanía. Y eso lo veremos más en detalle cuando presentemos el reporte, que mi compañera Mari Gwindelein lo hará de seguida. Ustedes se pueden estar preguntando, ¿pero qué pasa con los docentes? ¿Dónde están los docentes en este informe? Naturalmente están y sabemos que para conseguir una educación alineada con los desafíos de la humanidad de hoy y el planeta, dependerá fuertemente en tener los docentes, ¿no? Las docentes que sean profesionales de excelencia, ¿no? Que sean líderes, que hayan trabajado ese lideraje, ¿no? Del aprendizaje, que sean formados continuamente, adecuadamente reclutados y por, sobre todo, apoyados, ¿no? De manera eficiente y efectiva. Y no solo por el Ministerio de Educación, pero por la sociedad, ¿no? Por lo mismo, esta oficina de la UNESCO, que la oficina regional, para los que no sepan, está aquí, está en esta ciudad, así que está abierta a todos ustedes. Entonces, a partir de la convocatoria que nos hace el informe, nos invita, digamos, a replantear incluso nuestras acciones. Y queremos preanunciar que estaremos lanzando una serie de actividades con muchas de las organizaciones que están aquí presentes hoy. Además, invitamos, naturalmente, los gobiernos de América Latina, ¿no? Para promover esa docencia, ¿no?, en la región, con ese foco de transformación, para que todos y todas las estudiantes cuenten con esos profesores, maestros, que realmente lleven, ¿no?, esa formación integral y significativa. Señoras, señores, amigos, amigas, sabemos que somos la región más desigual del mundo. Y aquí entraría un poquito en unos números, en algo que no es tan alegre y quizás esperanzador, como el informe a veces nos trae, pero es la situación en que estamos a nivel de América Latina y Caribe en relación a los resultados de nuestro aprendizaje. Tenemos en la UNESCO, y aquí está la sede en Santiago, el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación y la Calidad, que tenemos unas encuestas periódicas entre todos los países que participan. Pues los últimos números que teníamos nos indicaban que más del 60% de los estudiantes de sexto grado no alcanzan el nivel mínimo de competencias en lenguaje, matemáticas y ciencias. Más del 60% de nuestra población no alcanza los mínimos. Además, el porcentaje de estudiantes que alcanza el nivel mínimo de competencias en matemáticas, por ejemplo, es solo del 17,2%. Lo digo de otra manera, más del 80% de los estudiantes no alcanzan el mínimo en matemáticas. Sé que estamos acostumbrados a estas cifras, pero aquí está la cuestión, no podemos acostumbrarnos con estas cifras. Imaginémonos el número, el volumen del talento humano desperdiciado. Y eso es una cuestión de justicia social, claro que lo es, pero también es una cuestión de desarrollo humano, de desarrollo económico de un país. Para transformar nuestras sociedades, nuestras economías, dominar este avance científico, crear nuevas vacunas, liderar el tema de la investigación e inteligencia artificial, necesitamos, y que no seamos solo consumidores de otros, necesitamos que nuestros estudiantes aprendan. Y no hablo solo de las altas ciencias o de Science Rocks, hablo de la lectura. Si nuestro nivel, si nuestros alumnos tienen una capacidad de lectura que no les permite inferir información, de conectar ideas, específicas, que se presentan en un texto, estamos dejando atrás a muchos futuros escritores, a poetas. Podéis imaginar este país sin poetas. Por lo tanto, ¿cuántos potenciales, Gabrielas Mistrales, podemos estar perdiendo en este porcentaje de personas, de niños, niñas y estudiantes, que no están verdaderamente aprendiendo? Amigos, amigas, nuestros sistemas educativos ya estaban pasando, estos números son antes de la pandemia, ¿no? Y no quiero hablar de fracaso escolar, porque no es un fracaso de la escuela, es un fracaso sistémico, social, ¿no? Es nuestra responsabilidad, la de todos, buscar la solución para estos números, ¿no? Bueno, por lo tanto, llegó el momento de cuestionarnos cómo podemos transformar esta educación, ¿no? Y para ello, este informe nos ofrece tres preguntas esenciales, básicas, diría yo, que nos ayudan a la reflexión y acción de cómo avanzar hacia la recuperación y transformación educativa. Y sabemos cuán importantes son las cuestiones, las preguntas, ¿no? Ya decía Sócrates, Platón después, y voy a leer, que es sólo a través del cuestionamiento continuo que descubrimos la verdadera naturaleza de lo que realmente valoramos, apreciamos y así podemos avanzar. Por lo tanto, a veces, más que todo eso, lo más importante son las preguntas, ¿no? Que nos hace pensar. Por lo tanto, las tres preguntas que salen de aquí son ¿qué deberíamos seguir haciendo? Entonces, de todo lo que hacemos, ¿debemos seguir haciendo algo de eso? A lo mejor sí, a lo mejor tenemos evidencia que nos dice que sí, ¿no? ¿Qué debemos dejar de hacer? O sea, sabemos que no funciona, segregación escolar, fuera, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más no funciona? Y queremos parar de hacerlo. Luego, ¿qué hace falta reinventar, ¿no? De forma creativa, Reimaginar. Y ahí es otra categoría para ayudarnos a pensar. Bueno, como les decía en el comienzo, hay muchos documentos, encuentros, pero este es un momento histórico y comentaba el señor ministro que justamente el secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, nos convoca y convoca a todos los jefes de Estado a septiembre, estar en Nueva York, a poner educación en el centro de la agenda pública mundial. Por lo tanto, tenemos una oportunidad aquí también histórica en plantear los retos y llevar en este caso, ¿no?, los retos de Chile y de nuestra región a Naciones Unidas y poder ahí entre todos también buscar esas respuestas para esta educación transformativa. Bueno, y la novedad, digamos, es que este informe es el insumo principal de aquella cumbre, de esta cumbre y de este movimiento que se está haciendo. Amigos y amigas, nos quedan menos de ocho años para finalizar la Agenda 2030, aquella famosa agenda del ODS-4, ocho años. Y este informe, este movimiento, yo creo que nos trae una nueva energía, nos renueva, primero nos recuerda lo que nos está funcionando y nos trae de nuevo el tema, nos prioriza y pone en la agenda mundial que es prioritario, ¿no?, hablar y buscar soluciones para las cuestiones educativas. y ahora finalizo. Yo creo que ahora o nunca, ¿no?, este es el momento, como decía, de recuperar lo perdido con la pandemia, pero entrar en esta ruta de la transformación educativa y realmente poner esta cuestión en el centro de la agenda social también y política, ¿no? Y ahí necesitamos esta colaboración, este evento es un ejemplo de esto, ¿no?, universidad, gobierno, sociedad civil, a ustedes, estudiantes, todos los que están aquí, juntos realmente podamos identificar qué significa ese contrato social, qué significa ese nuevo pacto social incluyente colaborativo, ¿no?, que nos ayude en esta construcción para entre todos, ¿no?, crearmos estos futuros de la educación a que todos al fin y al cabo aspiramos. Así que muchas gracias y feliz de estar aquí con ustedes en este espacio tan singular. Gracias. Muchas gracias, Valtensir. Y ahora quisiéramos conectar con la señora Mayte Ortiz, es directora global de la Fundación SM que también nos va a ofrecer algunas palabras a la distancia. Hola a todas y a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en un día tan especial donde presentamos el nuevo informe de la UNESCO Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, un contrato social por la educación. Muchas gracias por acompañarnos a todas y a todos y también unas gracias muy especiales a todas las autoridades, especialmente al ministro de Educación de Chile, Marco Antonio Ávila, a la rectora de la Universidad de Chile, Rosa de Bess y a los colegas de la UNESCO, Valtensir Méndez y Claudia Uribe. Todos juntos trabajamos con ilusión para hacer llegar a las escuelas este nuevo informe, un informe que nos invita a todos a llegar a consensos para lograr una educación de calidad a lo largo de la vida y garantizar la educación como un bien público y común. Por parte de la Fundación SM, a partir de hoy ponemos en marcha un movimiento al que invito a todos ustedes a sumarse para garantizar que ningún niño ni ninguna niña se queda atrás. Entre todos llegaremos a soluciones y entre todos lograremos que cualquier escuela garantice unos aprendizajes imprescindibles para la vida para que ningún niño ni ninguna niña se quede atrás. Juntos cuidamos la educación. Muchas gracias. directora global de la Fundación S&M. Queremos también saludar a autoridades y profesionales como les dije no somos tantos acá pero hay muchas personas que nos siguen a través de streaming así que a todas las autoridades y profesoras y profesores de los sistemas escolares de los siguientes países Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Brasil, Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Honduras y México. Somos muchísimos. Bueno y a continuación vamos a volver a invitar al ministro de Educación que nos va a presentar la ponencia Impulsando el cambio de paradigma Horizontes de transformación educativa para el Chile del siglo XXI. Gracias ministro. Gracias. 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 Bien. Bueno, yo en una conversación en la o en el punto de prensa, ya no sé si en su oficina rectora, pero señalaba la idea de la alineación de los astros, ¿no? Pero a lo mejor más bien es la alineación de los tiempos de la historia también, ¿no? Coincide con este, con la situación de la pandemia, la elaboración del informe, también el cambio de ciclo político en nuestro país y por tanto para nosotros es fundamental buscar esas alineaciones, esas vinculaciones entre lo que están pensando o lo que se está pensando en el mundo entero respecto del cambio o de la transformación, este ejercicio de reimaginar los sistemas educativos con lo que nosotros también desde nuestro gobierno hemos pensado que tienen que ser los cambios sustanciales, importantes, ¿no es cierto?, del sistema educativo actual. Lo que tenemos muy claro es que no podemos seguir como estamos o como estábamos y que debemos aprovechar esta situación, ¿no es cierto?, como parte agua de la historia que es la pandemia, ¿no? Volver quizás, ¿no es cierto?, el día 2 de marzo del año 2022 al sistema educativo como si hubiese sido la tercera semana de marzo del 2020, ¿no? quizás fue un error, ¿no? Y lo que nosotros primero pensamos es esto significa detenernos, repensar, reorientar a un sistema educativo que claramente volvió de manera abrupta. Voy a compartir con ustedes algunos de aquellos principios que nos impulsan, ¿no es cierto?, en nuestra agenda de transformación de lo que queremos plantearle al país y que ya hemos empezado, hemos empezado, ¿no es cierto?, a trabajar. En primer lugar, espero que se vea, a lo mejor es muy pequeñito, pero puedo compartir, ¿no es cierto?, a modo de diagnóstico cuáles son estas consecuencias que nosotros creemos que se visibilizaron a partir del ejercicio, o sea, de la situación de la pandemia. En primer lugar, la idea, ¿no es cierto?, de la profundización de las desigualdades educacionales. Esta es una situación que no solo nos afectó a nosotros como país, sino que también al mundo entero. Cuando pensamos exclusivamente, por ejemplo, en la conectividad y el equipamiento, pudimos ver, ¿no es cierto?, las brechas que había entre aquellos que efectivamente tenían acceso a un computador o a una red Wi-Fi y aquellos que no. Esa es una situación muy evidente que pudimos, ¿no es cierto?, mirar en muchos de nuestros territorios, en las regiones, en los lugares más apartados, también en las grandes ciudades. Pero no solo eso, sino que también, por ejemplo, aquellas familias que necesariamente tenían que asistir al establecimiento para poder acceder a la alimentación. Esto ocurrió en muchos lugares del mundo, ¿no? Es la gran preocupación que hay. Ni siquiera pensemos, ¿no es cierto?, en los materiales educativos, en las redes de apoyo, ¿no es cierto?, en los sistemas de cuidado que muchos de nuestros países aún son muy incipientes o derechamente inexistentes. Por tanto, nosotros podemos decir que aún tenemos un número importante de situaciones que evidencian esa desigualdad. En segundo lugar, aquello que para nosotros tiene relación hoy día con los temas de carácter estructural, ¿no es cierto?, o de infraestructura. Probablemente muchos de ustedes han escuchado incluso el motivo de mucha movilización estudiantil tiene relación con la infraestructura escolar que como país tenemos en deuda aún, Tenemos que reparar, no tenemos un catastro, el más antiguo tiene 10 años y nos señalaba ya en ese minuto que tenemos 45 años de atraso en la infraestructura escolar. Esto no solo en Chile, en el resto de los países de Latinoamérica y el Caribe es aún más grave todavía, ¿no?, en donde recién están incluso reponiendo el sistema educativo, por ejemplo, con elementos mínimos como la alimentación o los materiales educativos. El segundo elemento que nosotros creemos como consecuencia que se visibiliza más en el plano de la valoración es el reconocimiento de la labor docente, ¿no? Es muy importante, hoy día en una entrevista me hacían una pregunta respecto de aquella visión, ¿no?, cuando se daba el debate sobre si volver o no volver a clase, respecto de si los profesores y profesoras éramos flojos, ¿no?, o no queríamos volver a clase, cuando la discusión era más bien sobre las condiciones para la vuelta a clase. Y en esto es muy importante señalar que durante mucho tiempo, ¿no?, quienes han ejercido autoridad han desconocido el papel y el valor que tienen los profesores y profesoras, ¿no?, y cuál es el ejercicio de transformación que efectivamente hacen. Lo único que uno podría decir hoy día, a dos años de la pandemia, es que gracias a profesores y profesoras es que el sistema educativo se mantuvo en pie, que se mantuvo la vinculación, entregando la alimentación, ¿no?, ¿no?, entregando guías, algunos incluso trasladándose en transporte, ¿no?, ¿no?, de tracción animal para poder llegar, ¿no?, ¿no?, con los materiales educativos. Una tercera consecuencia que se visibiliza, ¿no?, y que señala un tipo de fractura es aquella que está relacionada con la instalación, diríamos, ¿no?, 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 o la posibilidad de tener climas escolares que sean seguros. Esto, desde el punto de vista sanitario, sabemos que tenemos una dificultad con eso, por ejemplo, los espacios educativos son estrechos, son pocos, la mayoría entiende que sus hijos se contagian, por ejemplo, de COVID dentro de los establecimientos, y también los temas asociados al clima escolar, donde muchas familias, ¿no?, han optado a veces por no mandar a sus hijos para no exponerlos a situaciones, ¿no?, ¿cierto?, de violencia que efectivamente se ha dado. Entendemos hoy día, y esa es una hipótesis, como producto de la falta de socialización de los últimos dos años. Y, por último, si podemos mirar, ¿no?, ¿cierto?, la imposición, quizás, en el caso nuestro, particularmente de Chile, de la despliegue de un currículum que podemos hoy día evaluarlo como extenso, a veces muy rígido, y también contenidista. Voy a contar solo esto. Cuando uno se reúne, no con los gremios, ojo, sino que cuando uno se reúne con profesores, cuando uno se reúne con alcaldes o con autoridades, la valoración que hay, y esto no en el mundo público, en el mundo particular subvencionado y también privado, respecto de que el currículum tiene que ser priorizado y es parte de lo que vamos a proponer, mantener un currículum priorizado los próximos tres años hasta que hagamos el cambio curricular correspondiente. ¿Qué es lo que descubrimos con la priorización curricular que nos propuso el gobierno anterior? Que efectivamente teníamos que avanzar en priorizar el currículum para privilegiar la profundidad y no la extensión y probablemente avanzar hacia un currículum que sea efectivamente nuclear. ¿Qué tenemos que hacer entonces para abordar esto que llamamos fracturas, que son, a nuestro entender, un diagnóstico? En primer lugar, no podemos hacer como que nada hubiera pasado, ¿no? O sea, no podemos volver al 2020 como si aquí no hubiese pasado ninguna cosa y tenemos que aprovechar, ¿no es cierto?, el impulso que tiene el cambio de ciclo político en nuestro país. Hay una discusión, yo por un dictamen de la Contraloría no me puedo referir, pero también es una situación de la historia que está viviendo el país completo para repensar muchas cosas. Entre otras, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con aquellas experiencias que nos dejó la pandemia y en particular, ¿no es cierto?, la transformación de los enfoques con los que hemos venido trabajando hasta el momento. En esto, quizás, es donde se expresa de mejor manera lo que entendemos como cambio de paradigma educativo. ¿Qué es entonces lo que vamos a entender como cambio de paradigma educativo? En primer lugar, entender que es urgente la renovación de los enfoques con los que hemos venido trabajando. Es también importante comprender cómo avanzamos en un, efectivamente, en una posibilidad, ¿no es cierto?, que nuestros estudiantes se inserten plenamente en este siglo XXI. Hemos señalado hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, esta necesidad de poder efectivamente que nuestros estudiantes logren desarrollar habilidades, que esas habilidades les permitan este desarrollo integral. Sin embargo, ha sido complejo dadas, ¿no es cierto?, las condiciones que tiene nuestro sistema, especialmente aquello que nosotros entendemos como externalidad negativa o elementos estresores. Por eso es que hemos propuesto, ¿no es cierto?, avanzar en ese cambio de paradigma. ¿En qué se va a traducir entonces en un cambio, en un cambio de las relaciones que tiene el Estado con los establecimientos, la relación que tiene en el Estado con los profesores y profesoras? Y para eso tenemos que impulsar, ¿no es cierto?, esos cambios basados en la evidencia que nos muestra, ¿no es cierto?, el sistema educativo y aquello que aprendimos durante la pandemia. ¿Qué también es importante poder resaltar en este cambio de paradigma? Aquello que nosotros, como desde los distintos niveles, y aquí es muy interesante pensar, ¿no es cierto?, qué hacen las facultades de pedagogía, qué hace la academia, qué hacen, ¿no es cierto?, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales y qué hace el Estado, es entender cuál es nuestra función y entendemos que el Estado debe ser un facilitador, un facilitador en primer lugar de las condiciones y por eso que hay que revisar dentro del marco de este cambio de paradigma cuáles son, ¿no es cierto?, también en el marco, pensando, ¿no es cierto?, en el informe, de cuáles son esas condiciones que el Estado debe garantizar para un buen servicio educativo, que hoy día entendemos que son condiciones basales, ¿no?, cómo repensamos la infraestructura escolar, cómo pensamos, ¿no es cierto?, la inversión del Estado en los materiales educativos, en la relación con el profesorado, en también, ¿no es cierto?, las remuneraciones, cuántos temas que están asociados, ¿no es cierto?, para que efectivamente se den esas condiciones para ese efectivamente cambio de paradigma. en esto creemos que el Estado debe ser quien facilita y acompaña efectivamente el sistema educativo y por eso es que hemos señalado la importancia también de hacer una transformación del sistema de aseguramiento en la calidad, lo hemos propuesto, ¿no es cierto?, ya no todavía como proyecto de ley, pero pronto lo vamos a hacer, en donde esperamos, ¿no es cierto?, avanzar desde un sistema de aseguramiento que lo que hace es que más bien solo implementa evaluaciones de gran escala para luego, ¿no es cierto?, categorizar y potencialmente cerrar establecimientos a uno que efectivamente evalúa no solo aprendizajes, ¿no es cierto?, que están en el currículum, sino también otro tipo de evaluaciones, quizás más cualitativas, para poder pensar en lógicas de acompañamiento a los establecimientos educativos. En algún minuto, probablemente, la política educativa pensó que era adecuado, ¿no es cierto?, para lograr la mejora escolar que las escuelas que no les iba bien había que cerrarlas y probablemente eso es un sinsentido, ¿no es cierto?, cuando uno piensa que el Estado, pensando incluso hoy día en la falta de matrícula que tenemos en el país, las escuelas sean cerradas, al revés, el Estado lo que tiene que hacer es abrir escuelas y entregar muchas más herramientas de apoyo y de acompañamiento para que esa calidad de la educación mejore. Del mismo modo, creemos, ¿no es cierto?, que instituciones como las superintendencias, tanto de educación como de educación superior y la intendencia de educación parvularia tienen que ser instituciones que acompañen en el adecuado uso de los recursos para que efectivamente podamos ver esa inversión traducida, ¿no es cierto?, en recursos y materiales para los estudiantes, apoyos para los profesores y en ese sentido una gran oportunidad que nosotros vemos es en la implementación de los servicios locales de educación. Nosotros estamos proponiendo hoy día al país un cambio en el calendario porque precisamente hemos visto que no se ha desarrollado de la manera más adecuada, el Estado tiene que apoyar mucho más esos procesos de implementación porque la ciudadanía espera como respuesta contar con un sistema de educación pública que efectivamente sea sólido y que sea una columna vertebral porque así es como de alguna manera creemos, podemos hacer cambios para efectivamente otorgar una educación de calidad para todos y para todas, ¿no? Que es importante entonces entender en este marco que las labores del Estado efectivamente es hacerse cargo de estas condiciones como facilitador y acompañante del sistema educativo de manera mucho más articulada en todas las instituciones del sistema de aseguramiento de la calidad y confiando especialmente en la tarea que realizan las y los profesores. Por tanto, ¿cómo se traduce o en qué principios podríamos nosotros entender este cambio de paradigma en nuestros tres principios? En primer lugar, la confianza. Mucho del debate que se dio ahora cuando como Ministerio de Educación solicitamos la suspensión del CIMSE al menos durante el año 2022 tenía relación con que las escuelas iban a navegar a ciegas o que no tenían información. Y la verdad es que en esto quiero ser bien claro, nosotros creemos en las evaluaciones, como podría no creerlo yo que soy profesor y que creo que la evaluación es consustancial al aprendizaje. Lo proponíamos solo para este año. Sin embargo, muchos de los argumentos que se esgrimieron tenían relación con que las escuelas no tenían información respecto del aprendizaje de sus estudiantes. Y eso no es correcto porque efectivamente las escuelas sí saben, es solo cosa de mirar los resultados del diagnóstico integral de aprendizaje o los mismos datos que nos compartieron desde UNESCO o tantos informes internacionales respecto a cuántos de la cobertura, diríamos, del actual currículo habían alcanzado los estudiantes en lenguaje y matemática. Eso es desconocer el trabajo de profesores y profesoras. Y por tanto, uno de los principios fundamentales es devolver la confianza en el sistema educativo y devolver confianza en quienes están todos los días en las aulas enseñando a los niños y niñas y jóvenes de este país. En segundo lugar, avanzar hacia una lógica de colaboración. Eso también es parte del cambio de paradigma. Y la colaboración no solo entre escuelas, sino que también entre las escuelas. Y probablemente parte del modelo de trabajo que hoy día están desarrollando los servicios locales de educación que tienen relación con el desarrollo de capacidades o el trabajo en red es parte de esto mismo. Esta es la gran promesa. Una promesa que uno vio interrumpida, si quiere uno, como en el desarrollo de la historia. Chile tuvo políticas tan importantes como los GPT, los grupos profesionales de trabajo. Una tremenda política que lamentablemente se dejó y nunca se continuó. En donde la colaboración entre profesores y profesoras educadoras de párvulo era fabulosa y lo que había era efectivamente un sentido de colaboración, de compartir prácticas, de avanzar entre distintos establecimientos que lograban efectivamente poder implementar esas mejoras. Tenemos que volver a esa lógica de colaboración, pero no solo podemos hacerlo como un auto que señaliza hacia un lado y dobla hacia el otro, porque si siguen existiendo las lógicas de competencia, muchas de ellas asociadas a las externalidades negativas del CIMSE, y vuelvo a repetir, no estamos en contra de las evaluaciones, tienen que haberlas, pero para informar, para mejorar, en ningún caso para categorizar y para hacer competir establecimientos. Por tanto, tenemos que ser capaces de efectivamente tener un discurso sólido respecto de por qué queremos trabajar sobre la colaboración. Y por último, la responsabilidad que tiene el Estado respecto de este acompañamiento. Una expresión muy clara de eso es cómo hoy día funcionan los servicios locales de educación, y que creemos que hay que modificar la ley 21.040 que establece estos servicios locales de educación, porque efectivamente quedó la dirección de educación pública, los servicios locales muy alejados del Ministerio de Educación como órgano rector de la política educativa, que además, es el órgano rector que coordina el sistema de aseguramiento de la calidad, no nos olvidemos de eso, incluye a la superintendencia y la agencia precisamente de la calidad. Y por lo tanto, una tarea y una misión del Ministerio de Educación es acompañar al sistema educativo y cambiar, no es cierto, las lógicas de control efectivamente por lógicas de acompañamiento con recursos, con materiales, no es cierto, y también con implementación de políticas que efectivamente tengan sintonía, no es cierto, en los propios territorios. Bueno, para este camino nosotros proponemos cuatro claves, y que ciertamente se van a enlazar o van a empalmar de manera muy natural con el informe. En primer lugar, volver sobre este principio, especialmente en el marco del contrato social, al principio, no es cierto, de una educación con foco en la justicia educativa. Nosotros sabemos que educar en pobreza claramente tiene mayor complejidad, pero también significa una responsabilidad mayor del Estado en la inversión de recursos, no es cierto, donde están estas dificultades. La ley de subvención escolar preferencial fue una gran política educativa y que a Chile le ha significado efectivamente avanzar. Tenemos que profundizar en este tipo, no es cierto, de políticas públicas. Lo mismo, no es cierto, con el FAEP, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, que efectivamente se ha visto, no es cierto, muy mermado en los últimos años y que tenemos que ser capaces de restituir. La justicia educativa también se juega en la inversión que el Estado hace y cómo le otorgamos valor público a la tarea que ejerce el Estado en cada uno de los establecimientos. En segundo lugar, valorar el rol transformador que tienen los educadores y educadoras. Y esto pasa por el reconocimiento. Hay acciones que son bien concretas. Nosotros queremos avanzar en el pago de la deuda histórica, que sin duda es una gran deuda de cuánto, 40 años tiene. probablemente nos acerquemos a una reparación en este ámbito. Pero también implica poder profundizar en aquello que la ley 20.903, que fue también una muy buena ley y que ha permitido valorar esta profesionalidad, tenemos que seguir avanzando en esa línea, en el desarrollo de las mentorías, avanzando en más vinculación entre el Estado y las universidades y especialmente las facultades de educación. Hoy día acabamos de ir cerrando en el marco de la política de reactivación educativa integral una vinculación con CONFAUSE, con todas las universidades del país, excepción de una o dos, en que vamos a trabajar con todos los estudiantes de las pedagogías en cuarto y quinto año para poder apoyarnos en un desarrollo de tutoría. Creemos que ese tipo de relaciones, ese tipo de vinculaciones sinérgicas son muy positivas para aquello que queremos impulsar. Eso es parte de la valoración y ya habíamos señalado la importancia de la confianza en aquello que desarrollan profesores y profesoras. Por último, la idea, ¿no es cierto?, de avanzar en un currículum que efectivamente sea más flexible, nuclearizado, si quieren, muchos lo señalan de esta manera y para eso vamos a proponer al país el próximo año la realización de un congreso pedagógico con foco en la discusión respecto del currículum, es decir, el país completo tiene que preguntarse qué tipo de currículum, ¿no es cierto?, de qué manera, con qué contenido, quizás ir analizando la forma orientado ciertamente desde el Estado debemos ser capaces de desarrollar. La experiencia de la priorización curricular es fundamental poder valorarla y recogerla, ¿no?, en términos de cuánto se alcanzó a hacer, especialmente a través, ¿no es cierto?, de la experiencia con innovaciones educativas. Lo que nos refieren profesores y profesoras a lo largo del país es que efectivamente, ¿no?, hoy día se ha podido hacer mayor nivel de profundidad al no tener que abarcar, ¿no es cierto?, esa extensión de objetivos de aprendizaje. Primero básico, 350 objetivos de aprendizaje, donde muchos de ellos no son ni objetivos, sino que son indicadores, indicadores que parecen objetivos. Y bueno, los que sabemos o que hemos estado en eso sabemos, ¿no es cierto?, la complejidad que tiene y por tanto tenemos que hacer una revisión de eso para poder avanzar. Finalmente, ¿cómo podemos nosotros entender esta nueva relación entre el Estado y los funcionarios, los profesionales? Efectivamente, a través, ¿no es cierto?, de ese compromiso que entendemos que tienen que tener las distintas expresiones del Estado a través de los departamentos provinciales, las macrozonas de la Agencia de la Calidad para la Educación, las distintas oficinas de la superintendencia, con una vinculación más bien en la lógica del acompañamiento y del apoyo, entregando indicaciones necesarias para, por ejemplo, el adecuado gasto, hacer una inversión efectivamente con foco en lo público, colaborar efectivamente en esta tarea del Estado central, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, que es reimpulsar efectivamente una lógica de generación de condiciones para que pase aquello que todos buscamos que pase, que es el aprendizaje. Y es por eso que, como decía yo en mi salud, concurrimos muy gustosos a la invitación de esta tarde, hemos estado trabajando junto a UNESCO también en nuestro propio convenio de colaboración, pero también, ¿no es cierto?, en alguna sintonía mayor durante estos meses, ¿no?, en el encuentro de ministros que tuvimos donde América Latina y el Caribe entera están en este mismo debate, en esta misma discusión, hoy día estamos preparando nuestra asistencia a la cumbre por invitación del secretario general y sabemos que mucho de aquello que nosotros hoy día estamos planteando en nuestro programa de gobierno, que no es un programa refundacional, pero sí es un programa de transformación, creemos que hay que recoger mucho de lo que hoy día hay en este informe en que se nos invita a hacer esa transformación educativa tan necesaria. No podemos continuar como estamos, lo tenemos súper claro y tenemos que avanzar efectivamente en esa educación integral que se nos hace tan necesaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro. Y a continuación los voy a dejar con la señora Mary Geen Delaney que es jefa de educación transformativa de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Un aplauso para ella. Buenas tardes. Rectora, autoridades de la Universidad de Chile, estudiantes, personal, docente, Irina Caramanos, mucho gusto, ministro Ávila, ministro Brodsky que veo que nos acaba de dejar lamentablemente seguramente por otro compromiso, subsecretarias, autoridades de varios ministerios, colegas del Mineduc y otros ministerios, otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, compañeros y compañeras de la UNESCO y todos y todas que estén, están presentes y un saludo especial a los y las que están en línea. Bueno, yo estoy nerviosa. No se puede resumir este informe en una presentación de 10, ni 15, ni 20 minutos. Segundo, el ministro nos acaba de dar una clase magistral en lo que significa la transformación y todos los desafíos que implica. y tercero, muchos han leído el informe ya. Así que voy a hacer mi mejor intento para darles algunas pistas y muchas gracias a la Fundación SM. Tienen en sus manos el informe y menciono que está en la página web y muchas otras páginas junto con materiales de intermedios, productos intermedios, ya que como mencionó este informe se elaboró a lo largo de más de dos años. Así que hay varios informes. Bueno, comencemos con el racionamiento del informe, la justificación que yace detrás del informe. Muchos de nosotros y nosotras somos conscientes de que el mundo se encuentra en un momento decisivo. y si miramos de frente a la realidad, sabemos que las trayectorias actuales no nos están conduciendo hacia daños irreversibles. Tenemos que elegir entre seguir una trayectoria insostenible o cambiar radicalmente nuestro rumbo. Sabemos de que la educación tiene el poder de traer cambios increíbles. Los conocimientos y el aprendizaje son de suma importancia para poder forjar cualquier transformación social. Pero hoy, la manera como se organiza la educación no garantiza la justicia, la paz, la salud del planeta. En realidad, algunas de las dificultades que tenemos ahora vienen de la manera de cómo educamos. el razonamiento principal de este informe es que necesitamos un nuevo contrato social para la educación para reparar las injusticias del pasado y las de hoy mientras transformamos el futuro. La elaboración de este informe sobre los futuros de la educación regirió dos años de trabajo de una comisión internacional de siete expertos y expertas y líderes de pensamiento bajo el liderazgo de la presidenta de Etiopía, su excelencia Salwork Zude. De la región de América Latina han participado destacadas personas expertas como Elisa Guerra de México, Fernando Reymers de la Universidad de Harvard, Tarsila Rivera Zea del Centro Cultura Indígena del Perú y Cristobán Buarque de la Universidad de Brasilia. El informe se nutrió de un proceso de co-construcción y encapsula las aportaciones de más de un millón de personas por todo el mundo que compartieron sus ideas a través de reuniones, seminarios virtuales, plataformas, internet y encuestas y quizás en este sentido el COVID nos dio una cierta ventaja porque había mucha participación virtual en estos procesos. Este proceso de consultación abierto y amplio involucró a jóvenes, profesores, educadores, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y empresas y otros actores. El informe empieza con una evaluación del Estado del mundo. Las tendencias en el largo plazo muestran que un progreso considerable ha ocurrido con respeto al acceso a la educación y a la igualdad de género. Pero este progreso ha sido desigual y las desigualdades de hoy resultan precisamente de las exclusiones y de las injusticias de ayer. Uno de cada cinco niños y niñas en los países de bajo ingreso y uno de cada diez niños y niñas por el mundo todavía no están escolarizados hoy. Ha surgido especialmente en este tiempo de COVID el concepto de pobreza de aprendizaje y los desafíos de su medición. Como mencionó Val, 70% de los y las niñas de diez años en el mundo no logran leer ni comprender un texto simple. Casi 90% de los y las estudiantes en países de bajo ingreso abandonan la escuela antes de completar su educación secundaria y uno de cuatro cada cuatro jóvenes en estos países aún tiene un muy bajo nivel de alfabetización y la pandemia de COVID solo ha empeorado esta situación y exacerbado las desigualdades. Además, como todos sabemos, hay una serie de disrupciones importantes y futuros inciertos a nivel mundial. El planeta está en peligro, pero hay un gran impulso para reparar los daños. La gobernanza democrática está siendo atacada, pero la movilización ciudadana está creciendo. Las tecnologías digitales no siempre cumplen sus promesas, pero conllevan un potencial enorme. Garantizar una concepción humana del trabajo es cada vez más difícil, pero se presta más atención al sentido del trabajo y a los trabajos que tienen importancia. Enfrentemos un momento en el cual para muchas personas perjudica al equilibrio de las cosas. Tenemos que reconsiderar nuestras interdependencias y reequilibrar nuestras relaciones con los y las demás, con el planeta, tierra y con la tecnología. Y para hacer frente a estos desafíos es importante recordar que la educación no puede solo contentarse con reaccionar. El aprendizaje y los conocimientos tienen que desempeñar un papel clave en el diseño de los futuros de todos y todos nosotros. El informe de la comisión propone que repensemos la educación con la construcción de un nuevo contrato social para la educación, capaz de reparar las injusticias del pasado mientras que transforma el futuro. Esto significa repensar nuestros acuerdos implícitos sobre la manera como estamos cooperando entre nosotros y nosotras para organizar el aprendizaje y los conocimientos que benefician a todos. Necesitamos revisitar, revisar los valores y principios fundamentales que yacen detrás de nuestros sistemas educativos. Esto implica lo siguiente, reafirmar el derecho por una educación a lo largo y lo ancho de la vida y relacionar este derecho a la educación con el derecho a la información, a la ciencia, a la cultura, la participación y la conectividad. También reafirmar la educación como un proyecto público y un bien común. Necesitamos revisar cómo se organiza el aprendizaje, el diseño de los sistemas educativos, la manera como se organizan las escuelas, las universidades y todos los espacios y los tiempos que brindan oportunidades educativas. Forjar un nuevo contrato social para la educación según el informe también significa analizar las acciones y los actores, cómo concebimos y cómo mejoramos la educación, así como los actores involucrados en un esfuerzo colectivo. al centro de este nuevo contrato social para la educación hay la idea de que la educación tiene que ayudarnos a reimaginar nuestros futuros juntos. Este informe hace un llamado a reexaminar por qué aprendemos, qué deberíamos aprender, cómo enseñamos y cómo aprendemos y cómo deberíamos organizar los espacios de aprendizaje. Y aquí me gustaría enfocarme en dos temas fundamentales del informe, el planeta y el medio ambiente y la tecnología. El informe contiene una serie de recomendaciones de alto nivel con respecto al planeta y al medio ambiente. Destaca el hecho de que las personas y los países más educados, formalmente por lo menos, son quienes y cuáles contribuyen más a la aceleración del cambio climático. El informe denuncia los modelos económicos que dan prioridad a las ganancias de corto plazo, al consumismo excesivo, así como al individualismo adquisitivo, a la competitividad y a la falta de empatía que caracteriza demasiadas sociedades a través del mundo. Si ser educado o educada significa vivir de manera insostenible, entonces necesitamos redefinir el papel de la educación que debería desempeñar. Esto significa reequilibrar nuestras relaciones no solo con la naturaleza, sino también entre nosotros y nosotras. Este informe promueve la idea que la acción inmediata y de largo plazo contra el cambio climático y la destrucción del medio ambiente necesita un cambio radical en la manera como pensamos nuestra relación con el planeta tierra. La capacidad de vivir en armonía con nuestro entorno natural, tomando no más que lo mínimo para garantizar nuestro bienestar individual y colectivo es algo que se debe aprender a través de la educación. La crisis ecológica que estamos enfrentando urge a que repensamos programas de aprendizaje reorientados fundamentalmente nuestro lugar como seres humanos en el universo. El informe también tiene recomendaciones con respecto a la tecnología. Agrada la promesa de la transformación tecnológica. Hemos hecho una apuesta muy grande en tiempos de COVID en la capacidad de la tecnología para atender tantas necesidades. Pero también la tecnología nos advierte contra y bueno los pensadores el informe nos advierte contra una adopción sin mirada crítica de tecnologías que nos separan peligrosamente unos y unas de los otros y otras y dejan a muchas personas detrás. El informe hace un llamado a las instituciones educativas para que desarrollen sus competencias digitales. Los programas de aprendizaje deberían apoyar a los y las docentes y a los y las estudiantes para que tengan una comprensión crítica del funcionamiento y las implicaciones de las tecnologías digitales y para que ellos trabajen juntos y juntas para determinar cómo utilizarlas y con qué finalidad. Y el informe también observa que las herramientas digitales pueden desempeñar un papel valioso en el desarrollo de la creatividad y de comunicación de estudiantes. Pero destaca el hecho de que las tecnologías digitales no deben y no pueden reemplazar la experiencia presencial en el aula, del aprendizaje entre pares y este lugar de protección y desarrollo. Finalmente, el informe pone énfasis en la educación como un proyecto público, algo que ocurre en espacios públicos, que promueve intereses públicos y que exige responsabilidad de todos y todas. Pero nunca debemos olvidar que la educación pública educa a personas y refuerza nuestra pertenencia común a la misma humanidad. El informe reconoce la importancia del papel que desempeñan los actores no estatales en cuanto al cumplimiento del derecho a la educación y a la protección de los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades y justicia social. Resalta la idea de que las lógicas del mercado no deberían comprometer la educación como derecho humano. Los gobiernos tienen que prestar atención a la regulación y a la protección de la educación contra la comercialización para garantizar la igualdad en las oportunidades educativas. Todos los actores tienen que comprometerse a reforzar la educación como un bien común y público. La educación o sea la manera como se organiza la enseñanza y el aprendizaje a lo largo de la vida ha siempre desempeñado un papel en la transformación de sociedades humanas. Nos conecta al mundo, a los demás, nos ofrece nuevas posibilidades y refuerza nuestras capacidades para el diálogo y la actuación. Pero para forjar futuros pacíficos, justos y sostenibles, es necesario transformar la educación. El informe tiene capítulos sobre cada uno de estos elementos que seguramente no pueden leer desde la sala, pero les recomiendo enfocarse en estos capítulos, pedagogías cooperativas y solidarias, los mismos planes de estudios y hay recomendaciones en cuanto al aprendizaje ecológico, intercultural, interdisciplinario. El tremendo esfuerzo, el trabajo y el potencial transformador del trabajo de los y las docentes, el tema de la protección que hay que dar a las escuelas para que cumplan con su función y la inclusión, la equidad y el bienestar y de protección. Y finalmente, y esto es un concepto que hablamos mucho en la UNESCO, el aprendizaje a lo largo y lo ancho de la vida, o sea, la educación en diferentes tiempos y espacios. Así que les recomiendo una lectura pausada de estos capítulos que llegan a reflejar unas ideas que realmente nos llevan hacia la transformación. Para concluir, a pesar de la urgencia de actuar que enfatiza y insiste el informe, aduce razones para ser optimistas. Hoy, más que nunca, en la humanidad tenemos un gran acceso al conocimiento y a las herramientas que nos permiten colaborar. A través de este informe, la comisión hace un llamado a transformar la educación. Pero no tenemos que empezar desde cero. Se pueden construir sobre bases existentes. Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en lo que sabemos y lo que esperamos y lo que soñamos. ¿Por qué no? Son tres las preguntas esenciales que deberían plantearse para transformar la educación. ¿Qué deberíamos seguir haciendo? ¿Qué deberíamos dejar de hacer? ¿Y qué debe reinventarse de manera creativa? Estas son las preguntas que tienen que servirnos como guía a lo largo de nuestras reflexiones sobre la transformación en la educación. La UNESCO tiene mucho interés en promover conversaciones como esta y debates sobre el informe. Nuestro objetivo es fomentar una conversación global para forjar juntos el nuevo contrato social de la educación. En el marco de esta transformación de la educación acogemos ideas nuevas y prometedoras y colaboramos con organizaciones y el gran público para identificar, nutrir y promover ejemplos y casos de estudio que ya están poniendo en la práctica. Ahora mi colega Rafael Gómez de la Fundación SM nos va a comentar los mecanismos que está liderando su organización para continuar este debate. Y bueno, por último, no estaría haciendo mi la pega, como dicen ustedes, si cierro sin mencionar el fuerte vínculo entre todos los procesos de la elaboración y difusión del informe, que es un documento clave que sirve como marco de referencia en la cumbre transformando la educación convocado por el secretario general en septiembre del 2022. Sin duda, como fue el espacio de la precumbre convocado por UNESCO en París hace pocas semanas, la participación de Chile y de otros países en la región constituyen aportes importantísimos en esta conversación global. Así que muchas gracias. Lean el informe mucho mejor que lo incorporen directamente. Así que muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. es un honor estar acá y quiero agradecer la presencia de la coordinadora sociocultural de la presidencia Irina Caramanos, al ministro de educación Marco Antonio Ávila, a la ministra de las culturas Julieta Brodsky, la subsecretaria de educación superior Verónica Huencho, la subsecretaria de educación de parvularia María Isabel Díaz, nuestra rectora de la universidad de Chile de Rosa de Vez, muchas gracias a todos por estar acá. Pero también quiero saludar especialmente a los profesores, que es el mensaje donde queremos y nos interesa llegar. sabemos desde nuestro acercamiento de la escuela que han pasado mal, sobre todo este primer semestre o este periodo post-pandemia, ha sido bastante desafiante y desgastante y cómo finalmente se generan nuevamente, se retoman y se mejoran las confianzas, los vínculos, las formas de convivir y de relacionarnos. nuestra empatía y reconocimiento a la labor de cada uno de los profesores que cumplen día a día y precisamente yo los invito a leer el informe, el cual aboga por reconocer, por valorar al profesor por su trabajo como generador de conocimiento, figura clave en la transformación educativa y social. Pensamos y el informe promueve escuelas finalmente como espacios educativos protegidos donde se promueve la inclusión, la equidad y el bienestar individual y colectivo. También un particular saludo a todas las personas que están conectadas. Es alrededor de 30 países de la región iberoamericana que hoy día nos están viendo en su mayoría docentes. También un fraternal saludo y abrazo a cada uno de ellos considerando que somos una región que se caracteriza por altos índices de desigualdad, por temas de desplazamientos migratorios no forzados, por temas políticos y sociales que hoy día nos afectan. Pero que también como región latinoamericana contamos con esta tremenda riqueza que es su diversidad y su diversidad cultural sobre la cual queremos construir de forma colectiva y creativa. Así ya estamos apuntando, hemos trazado finalmente esta ruta y la proyección también de este espacio. se me había olvidado la presentación que estaba allá. Bien, luego, ¿cómo? Mi pregunta parte ¿cómo? Se ha hablado de este nuevo cambio de paradigma, de este sentido de transformación que es el que aboga también el informe. Finalmente, el informe plantearía más bien preguntas, es bastante provocativo y en ese sentido también nosotros nos preguntamos ¿cómo caminar desde un sistema competitivo que permea la individualidad a un sistema colectivo y solidario? ¿Cómo transitar de una cultura solitaria a una cultura colaborativa? ¿Cómo hacer que el currículum finalmente promueva aprendizajes interculturales, ecológicos e interdisciplinarios? Para hacer frente a esos desafíos nos hace sentido entender que la educación no puede limitarse con reaccionar. El aprendizaje y el conocimiento tienen que desempeñar un papel clave en el diseño de los futuros que todos deseamos y en eso como Fundación SM estamos abriendo un camino, una posibilidad entre muchas otras que se están forjando con humildad pero también con convicción. y profesionalismo queremos hacerle una invitación a un movimiento a sumarse al movimiento de los futuros por la educación que busca que este informe finalmente llegue a implementarse donde tiene que estar que es en la sala de clase. Me referiré en términos de la Fundación SM a la cual represento que junto a un equipo de compañeras y compañeros y amigos de la Fundación SM impulsamos en 10 países iberoamericanos el construir un mundo mejor a través de la capacidad transformadora de la educación y la cultura y en tanto fundación quiero poner foco tenemos muchos ámbitos de desarrollo pero nada más en dos que tiene que ver con la equidad educativa fundamentalmente llegar a todas aquellas poblaciones niñas y niñas de sectores vulnerados y también en la promoción y la educación para la ciudadanía global con sentido queremos promover competencias globales la ética del cuidado y las formas de relacionarnos y vincularnos positivamente luego ¿por qué digo esto? precisamente porque desde este enfoque de la Fundación desde este propósito que tenemos converge nuevamente todo el espíritu entre UNESCO vemos que también entre el Ministerio de Educación hay una articulación institucional lo cual es muy bueno en términos de aprovechar todas estas sinergias porque muchas veces estamos caminando en paralelo y creemos que estas alianzas finalmente son las que necesitamos para poder provocar los cambios necesarios el informe tiene una metodología de construcción muy rica recogió muchísimas opiniones se debatió muchísimo es un informe finalmente fluido abierto en términos de proyección ¿qué es lo que viene? es un informe que no está acabado y ese es el desafío que nosotros también queremos invitar a sumarse en tanto fundación hay conceptos tremendamente potentes e interesantes que tienen que ver con la reimaginación juntos es un tema colectivo no menor en términos de que es una invitación a pensar juntos para actuar juntos a eso me refiero con esta institucionalidad no solamente valga la redundancia institucional sino que también instituciones organizaciones de la sociedad civil educación no formal estamos todos convocados e interpelados por este informe bueno y muchos han referido ya al tema del contrato social y a los futuros nada más indicar que el informe también apela a unos futuros en plural en términos de las posibilidades que nosotros soñamos e imaginamos ¿a qué me refiero ahora desde la fundación SM a qué estamos invitando a qué me refiero con este movimiento por los futuros de la educación nosotros tenemos una hoja de ruta trazada que tiene que ver fundamentalmente con tres instancias una que tiene que ver con formación nosotros queremos fundamentalmente hacer una difusión del informe el cual obviamente está disponible y descargable desde distintas páginas también creo valido indicar que quienes quieran el informe impreso hay un e-commerce que donde se puede adquirir esta publicación pero finalmente lo que nos interesa es primero llegar donde hay que llegar que es a la mayor cantidad posible no solamente de profesores sino que también de todos los actores familias universidades centros de investigación estudiantes y absolutamente todo queremos generar esta instancia de formación luego ¿por qué esta instancia de formación nos interesa? a partir de estas instancias de capacitación y talleres que se van a brindar queremos detectar finalmente buenas prácticas no buenas prácticas cualquiera sino que aquellas que sean transformativas e innovadoras bajo el paraguas de lo que promueve el informe precisamente y luego un tercer ejercicio que tiene que ver con la difusión nosotros en tantos fundaciones CM también queremos invitar a todas estas prácticas que sean referencias y entren en un círculo virtuoso para que este movimiento siga continúe y efectivamente tenga esta fuerza de movimiento no me voy a detener acá pero finalmente tenía que ver con un vamos a capacitar en los cinco ejes de transformación que plantea el problema y quiero terminar finalmente con que este movimiento en rigor ya empezó desde distintas desde distintos lugares desde donde tenemos presencia estamos precisamente generando estas instancias de presentación y luego toca el gran desafío de llegar a las escuelas para que finalmente estos principios bajen y se concreticen en prácticas docentes este movimiento como les decía ya empezó esto son distintas instancias que hemos tenido en este caso Brasil o en este caso en el seminario educativo integral en el caso de México en esta foto hay cinco ministros a nivel iberoamericano ahí estaba escrito no lo veía también hemos incorporado a jóvenes que también es tremendamente valioso también integrar la visión de ellos el lanzamiento en España bueno ahí están Elisa Guerra y Tarsila Rivera que son parte también de la comisión que formó parte de esta comisión internacional que fue parte de la creación del informe México y están todos y todas invitados a ser parte de este movimiento que es el que estamos promocionando muchas gracias gracias Rafael Rafael Gómez director de la fundación SM vamos a ir a la tercera etapa la parte final de esto que es conversar básicamente así que quiero invitarlos de todas maneras si es que utilizan sus redes sociales vi por ahí algunos con el teléfono así que aprovechen de usar el hashtag los futuros de la educación ese es el hashtag si quieren hacer alguna pregunta podemos recoger algunas de ellas en el panel que vamos a decir iba a decirme esa redonda pero podemos ver que no entras bueno quiero presentar a tres personas los vamos a caracterizar de la siguiente manera la academia el aula y el futuro podríamos decir voy a presentar a Cristian Beley el investigador sociólogo de la universidad de Chile es máster en política educacional de la universidad de Harvard y doctor en educación de la misma universidad también vamos a saludar a Maritza Arias ella es profesora de matemáticas del colegio Leonardo da Vinci de Vicuña en la región de Coquimbo y es la flamante ganadora del Global Teacher Prize Chile 2022 así que un aplauso también para ella y finalmente Mariana Guzmán estudiante de pedagogía de la Pontificia Universidad Católica integrante de la iniciativa Aula Go de la Fundación SM los invito a pasar a la testera ahí está ahí sí pueden apretar el botoncito y vamos a estar todos conectados oye qué honor estar acá rectora gracias gracias y perdón ya voy a tener que sentarme arriba de mi pierna para poder verme de hecho ahí sí bueno vamos a empezar a conversar hay una una pregunta quiero partir contigo Maritza que es cómo los profesores pueden tener un rol transformador hemos visto parte del diagnóstico y sabemos que hay un llamado a cambiar las cosas pero muchas veces pasa que los docentes llegan a un nuevo establecimiento llegan al aula y se enfrentan a no a los alumnos sino que también a los propios compañeros de trabajo que funcionan en un sistema anquilosado que muchas veces es difícil cambiar cómo los profesores hoy en día pueden tener este rol transformador sobre todo considerando algo que escuché hace varios años y que me parece muy interesante que a pesar de todo lo que podamos hablar el profesor se transforma en un superhéroe porque finalmente cuando se cierra la puerta de la sala es él y los alumnos y les pueden cambiar literalmente la vida gracias gracias ahí se escucha ¿cierto? sí la verdad es que el rol transformador bueno nosotros sabemos como profesores y profesoras que es un gran desafío porque es difícil no nos enseñan a ser transformadores en la universidad eso es algo que uno aprende en la práctica y yo creo que la más grande el más grande mérito que hay ahí es la búsqueda que nosotros como profesores y profesoras hacemos durante todo lo que dura nuestra carrera nuestra carrera profesional para poder buscar instancias en donde aprender aprender a hacer mejor nuestro trabajo aprender a adquirir nuevas herramientas a través de mejorar la didáctica porque el mundo cambia cada día y yo como profesora de ciencias lo sé muy bien también quiero enseñarle a mis estudiantes que a través de hacerse preguntas desarrollan la curiosidad y los convierte en potenciales científicos que es como la esencia del ser humano entonces nosotros los profes también tenemos preguntas cada día ¿cómo puedo mejorar esta técnica esta dinámica esta metodología? ¿cómo puedo ser capaz de responder la mayor cantidad de preguntas de mis estudiantes? y yo creo que ahí obviamente que somos transformadores tenemos este rol transformador pero necesitamos apoyo porque en la búsqueda de como decía de herramientas y de metodología muchas veces lo tenemos que hacer por nuestra propia cuenta y eso es triste porque yo creo que se requiere mucho más apoyo se requiere que en la formación inicial de profesoras y profesores en las carreras de pedagogía en las universidades se pueda poner el foco en esto de que sea una preparación que esté realmente alineada con el currículum al que después nos vamos a enfrentar y a la realidad a la que posteriormente nos vamos a enfrentar es bien bonita la frase con que arranca el capítulo 5 que habla precisamente del trabajo transformador de los docentes dice el docente no tiene necesariamente un acceso privilegiado a la verdad sagrada al igual que sus alumnos está en proceso de convertirse en lo que debiera ser Mariana te quiero preguntar a propósito de los cambios que se proponen en el informe ¿cómo se pueden generar proyectos concretos para implementarlo? Bueno hola mi nombre es Mariana y respondiendo un poco a la pregunta y vinculando con lo que presentó Rafael de la fundación SM yo tuve la oportunidad de estar en una iniciativa que involucraba jóvenes estudiantes de pedagogía profesores y también de área de humanista finalmente de trabajo social investigación sociología donde nos propusieron imaginar la escuela del futuro y cuando hicimos esta locura de vamos a proponer una idea loca y vamos a soñar nos dimos cuenta que tenía mucha relación con lo que propone este informe nos dimos cuenta de que teníamos mucho acceso al conocimiento y teníamos que entender como jóvenes que esto es una oportunidad esto es una oportunidad de formación y de transformación donde cada uno fuimos construyendo una escuela colaborativa también colaborando entre nosotros y con las cosas que teníamos para proponer cada uno entonces creo que respondiendo un poco a la pregunta creo que la oportunidad o los espacios que se tienen que buscar para generar cambios y para generar espacios de transformación y de aplicación de lo que se propone acá es uno cuestionarnos dos escucharnos y tres creer en los futuros creer en nosotros como hablando desde el futuro creer en que se puede transformar creer en que hay gente interesada hay personas involucradas y creer en que hoy día se tiene una oportunidad para ser escuchados muchos estudiantes de pedagogía sueñan con tener una voz y cuando tenemos la oportunidad tenemos que gritar fuerte porque es el espacio donde se generan los cambios claro Cristian respecto a esta visión humanista que hay de la educación con este enfoque integral basada en una pedagogía interdisciplinaria tiene una tradición bastante larga ¿por qué crees que la UNESCO la releva en estos momentos? ¿cuál es la relevancia que tiene hoy en día para el mundo que estamos viviendo? para el mundo contemporáneo ¿ahí prendió? ahí está prendido ahí estamos sí muchas gracias por la invitación es un honor estar en un panel con Maritza y Mariana y en este encuentro presidido por nuestra primera rectora de la Universidad de Chile Rosa Deves así que un gran gusto estar acá sí es muy es muy interesante el informe en realidad se nos invitó a leerlo yo yo les insto a leerlo porque el informe es bien jugado algo que no es muy típico de estos informes de organismos internacionales que generalmente tratan de ser más balanceados a mí me cae muy bien lo jugado que es el informe porque claro lo que en realidad creo yo que diagnostica el informe es que en el mundo hay una cierta tendencia a imponerse sobre todo comunicacionalmente en las agendas de política educativa internacional una imagen muy simplista de la educación por ejemplo propuestas de organizar la educación como un mercado acá son explícitamente discutidas debatidas en el informe no es una buena idea organizar la distribución del derecho a las oportunidades de desarrollo de los niños y niñas como un mercado bueno en Chile podemos dar lecciones sobre eso estamos tratando de sacudirnos de esa coraza del mercado pero el informe es muy jugado en eso y por otro lado las otras políticas que todavía yo diría que en el debate internacional son todavía más dominantes que la idea del mercado y la privatización la idea de el control tecnocrático de la educación y el informe también es muy rico en discutir esto un control tecnocrático que se expresa fundamentalmente en la idea de que alguien en alguna parte va a evaluar y va a calibrar vamos a decir algoritmo hoy día mejor para decirlo en el lenguaje contemporáneo un algoritmo y entonces con ese algoritmo va a poder gobernar la educación porque va a distribuir los premios y los castigos entonces lo que la UNESCO hace o esta comisión hace en este informe creo yo es recuperar una tradición que dista muchísimo de estas dos ideas de que la educación tal como se dijo acá el eje es la comercialización de la educación el mercado o las tecnologías de control de evaluación y este ajuste tecnocrático a distancia de los que no les gusta pisar las salas de clase sino que tratar de manejar con un algoritmo o unos incentivos por ahí arriba del sistema escolar y a cambio lo que hace es resucitar no sé si resucitar la palabra diríamos yo reponer en primer lugar esta tradición progresista de la educación humanista en que el centro diría yo está en el desarrollo integral de la persona en el desarrollo social de las personas y en el desarrollo emocional afectivo y físico también de las personas en una vida en sociedad que tenemos que aprender en la escuela esa visión perdón alternativa me parece que es lo que la UNESCO trata de rescatar porque debe ver que en el mundo algunos nos quieren llevar para otro lado y además es interesante que la proyección es a largo plazo es una proyección con un horizonte del 2050 no tiene que ver solamente con la contingencia de lo que hemos vivido en los últimos años sino que llevar esto un poquito más allá y uno podría preguntarse bueno estas ideas en realidad no son completamente nuevas acá mismo hicimos un seminario sobre habilidades y competencias para el siglo XXI en un proyecto en que participamos con Fernando Reimer que es uno de los autores del reporte y nos preguntaban aquí en este mismo hermoso espacio que tienen de nuevo esas habilidades para el siglo XXI cuando dicen que es cooperar ser creativos una pedagogía más participativa bueno esto suena a la pedagogía progresiva de principios del siglo XX y en realidad en el mundo contemporáneo tienen un significado y un valor muy importante tienen un valor muy importante que lo hemos creo yo reaprendido a propósito de las complejidades del mundo contemporáneo pero también insisto a propósito de la simplificación de estas ideas de que un algoritmo o incluso en el informe se hacen ejemplos de estos sistemas de observación de las clases grabación de codificación de la voz del profesor automático entonces que un computador le va a estar diciendo aquí qué palabras dijo las que no dijo y después cuáles son las teclas del cerebro que tiene que tocar una imagen hiper tecnocratizada del aprendizaje y la enseñanza de la que yo me siento muy distante y celebro que el informe también les propongo salirse precisamente de ese algoritmo y contestar parte de las preguntas que plantea el informe porque es bien interesante esas tres preguntas que hoy día compartimos primero al diagnóstico que estamos haciendo bien Maritza que estamos haciendo bien en las instituciones en los colegios en la aula lo que estamos haciendo bien el trabajo que hacemos los profesores y profesoras por tratar siempre de sacar adelante la educación como sea con los recursos que tenemos el ejemplo que se ha comentado mucho ahora en este tiempo de la pandemia que gracias a los profesores y profesoras es que pudimos continuar entregando educación en todo el país porque si bien bueno el ministro lo decía había situaciones muy adversas en ciertos lugares donde había cero conectividad y uno en vehículo de tracción animal que me gustó mucho esa frase que el ministro utilizó bueno por nuestros propios medios estuvimos sacando adelante la educación yo misma de forma personal en el Valle de Elqui donde trabajo que es un lugar muy rural fui a las casas de mis estudiantes a entregarles el material que necesitaban para poder estudiar porque no tenían conexión y no podían estar en las clases y me recibían en la calle y en la calle les explicaba un par de ejercicios para que pudieran seguir practicando en la casa debido a su falta de conectividad estamos haciendo súper bien creo yo el trabajo desde el punto de vista de nosotros los profes por eso es que seguimos adelante y estamos aquí y ahora y me quiero valer del tercer punto en el que se enfoca este informe que es reimaginar yo me imagino en el futuro una educación mucho más ideal donde los profes tengamos mucho más valoración donde seamos mucho más valorados porque hoy en día es un poco triste ver como de pronto somos tan agredidos agredidos emocionalmente agredidos profesionalmente por la sociedad en general nuestro trabajo a veces es mal visto hasta el punto de habernos catalogado como flojos que era la razón por la que no queríamos volver pospandemia pero había tantas situaciones que nos impedían y no solamente pensando en nosotros porque tal vez uno como adulto y como profesional y con una experiencia pueda adaptarse mucho más fácil pero sabíamos que la realidad de nuestros estudiantes era muy diferente y de sus familias también así que yo creo que ahí hay que hay que enfocarse en poder hacer un trabajo pero concreto donde los profes seamos protagonistas para poder seguir llevando en base a lo que tú me preguntabas haciendo bien esta parte de la educación que nosotros los profes la hacemos con mucho corazón cuando iba a buscar a los estudiantes a sus casas ¿sentía un interés genuino en cada uno de ellos? sí de todas maneras de hecho hasta la alegría que sentían de que se sentían apreciados ellos sentían de que había un interés también genuino de parte mía de ir al lugar más inimaginable donde estaban porque los que conocen el Valle de Elqui es un lugar geográficamente muy difícil y cómo se sentía ese estudiante importante y su familia también me lo agradecía muchísimo al punto que nos regalaban cositas ahí también pancito qué sé yo y uno también se iba feliz con el corazón lleno porque sabíamos que habíamos hecho un trabajo por ese estudiante que tampoco tenía impresora en su casa porque yo le podría haber mandado se podría haber conectado con el wifi del vecino a lo mejor pero tampoco era válido porque no tenía como no esa es la única barrera claro Mariana respecto a lo que hay que transformar qué debe reinventarse de manera creativa según tu punto de vista yo creo que uno de los grandes desafíos es reinventar bueno el informe habla de hecho de ciertas propuestas de distintas áreas y yo creo que la que más me dio me quedó dando vuelta fue la escuela ¿por qué? porque hoy día entendemos por ejemplo la educación como la formación de los adultos de la mañana hoy día tenemos que entender la educación como la educación de niños entonces ¿qué tenemos que cambiar? transformar las escuelas transformar el paradigma con el que educamos transformar las formas relacionales que se tienen entre profesores entre docentes niñas entre la comunidad educativa también entender que uno los espacios educativos son comunidad entender que es necesario cuidar el bienestar y promover la búsqueda de como espacios seguros para todos los agentes educativos entonces creo que a mi opinión lo principal yendo como a lo más concreto creo que las escuelas soñar con una escuela donde sea integral es lo más importante hoy en día Cristian ¿y qué hay que dejar de hacer? la pregunta más difícil bueno no sé yo creo que hay que dejar de privatizar la educación eso es lo primero para construir instituciones públicas creo que hemos aprendido en Chile que la lógica de mercado lo que hacen es desarticular los sistemas y no crean instituciones donde se acumule el capital profesional y donde la comunidad pueda implementar sus políticas sus orientaciones estas que estamos viendo acá en el informe entonces creo que eso hay que dejar de hacerlo en el caso chileno pero además el ministro Ávila nos comentó de las prioridades una de las del gobierno de Chile y de muchos educadores y educadoras es que deje la educación la pedagogía de ser gobernada por las pruebas estandarizadas de nuevo el informe es muy rico en eso se mete en harto detalle y claro no es dejar de evaluar pero la pregunta es quién evalúa y para qué una lógica de evaluación desde arriba para hacer ranking y promover el mercado o sancionar y premiar no es la que apoya el aprendizaje pero cuál es esa evaluación de la sala de clases que todos los profesores y profesoras pueden hacer para orientar una mejor pedagogía bueno es otro es otro mundo entonces yo creo que también hay que dejar de confiar en esos sistemas impersonales y porque eso no fue muy importante yo quiero reiterar lo que dijo el ministro Ávila en el debate cuando se propuso esto de suspender el ranking suspender el SIMSE los defensores del SIMSE de las pruebas estandarizadas nos dicen sin eso estamos a ciegas y yo creo que eso refleja mucho la pregunta bueno quiere decir que todos los días cientos de miles de profesoras y profesores están a ciegas enseñando en la sala de clase creo que tenemos que dejar de confiar en esos sistemas y empezar a confiar en las personas y en el capital profesional de los docentes o confiar quizás en la esencia para lo que fueron hechos digamos que saber en qué pie estamos y cómo podemos mejorar nuestras falencias y no para compararnos los unos y los otros además corrígeme Cristian pero también me da la sensación de que cuando se anicha a través del mercado como tú dices la educación hace que este tipo de registros este tipo de informes hagan precisamente que sólo unos pocos puedan llevarlo a la práctica no de manera masiva porque no todos cuentan con las mismas condiciones evidentemente los que vayan a contar con mayor cantidad de recursos van a poder implementar este tipo de cambios de manera mucho más rápida y no hacerlo masivo que imagino que es el fin último también de un informe de esta naturaleza claro pero en eso yo creo que hay que escuchar más a Maritza y a Mariana ellas nos cuentan de sus propias innovaciones su propio empuje por cambiar y a mí me recuerda eso el trabajo justamente de Rosa de VES todo el equipo de ECBI que es un programa para promover la indagación en ciencias de los niños y niñas y como este tipo de innovaciones cuando uno va a las salas de clase conversa con los profesores y las profesoras en el terreno en la queja siempre mira esto es lo que yo quiero hacer esto es donde está el espíritu esto es lo que yo realmente entiendo que es la buena educación pero después viene el alcalde viene el sostenedor el dueño de la escuela viene el ministerio no se que nos dice cuántos puntos y bueno ojalá que tengan este informe a mano para responderle porque en realidad el informe lo que dice es si no hay un juicio profesional de quien está en contacto con los niños y las niñas de que nos sirve un SIMSE yo siempre siempre recuerdo la respuesta cuando en este afán de hacer la investigación le pregunté a Rosa y a los monitores que apoyaban a los profesores y profesoras para este tipo de implementación de prácticas indagatorias para aprender ciencias activamente y no que te enseñen las fórmulas no más o que te digan los conocimientos y bueno pero cómo saben que los alumnos están aprendiendo y la respuesta fue bueno porque uno los mira más motivados porque uno los escucha debatir porque uno ve sus presentaciones porque uno ve su trabajo en equipo porque uno los ve presentándole a la comunidad bueno los tecnócratas tiemblan enteros con ese tipo de respuesta no hay como ponerle un número a eso claro Maritza respecto a eso ¿de qué manera el currículum podría incorporar en su eje el sentido de pertenencia la historia la cosmovisión de cada territorio o geografía tú recién nos decías trabajas en el Valle del Elqui que es bien especial yo creo que el currículum es un punto en el que nos debemos centrar en el trabajo futuro a corto, mediano y largo plazo porque bueno también me alegra mucho que el ministro dijo que se quería seguir con la priorización eso era una pregunta que voy a llegar a responder a mi colegio porque desde la unidad técnico pedagógica todos nos preguntábamos qué iba a pasar en los siguientes años y creo que es una muy buena iniciativa porque así como se mencionó que en primero básico había trescientos y tantos objetivos bueno yo como profesora de matemática igual en segundo medio tengo que cubrir doce trece objetivos de aprendizaje para que nos vaya bien en el CIMSE entonces ahí se produce esta como disyuntiva de logro aprendizajes a través del currículum o simplemente tengo que avanzar porque todos los contenidos van a ser evaluados en esta prueba que después nos va a poner en un ranking en el que no queremos estar porque incluso hasta dentro de los mismos establecimientos se produce esta especie de no sé si decir competencia pero sí no es una bonita manera de trabajar comparando cómo te fue a ti cómo le fue a tus alumnos y todos los profesores que le hacemos clase a segundo medio bueno yo hablo de segundo medio porque yo soy profesora especialista en enseñanza media y hay muchos niveles cuarto cuarto básico sexto básico octavo donde se rinde el CIMSE yo creo que aquí el currículum es la clave obviamente aparte de la preocupación por el trabajo de las y los docentes poner el foco en el currículum es clave porque el currículum es muy rígido nosotros no lo podemos cambiar como profesores claro existe la posibilidad de crear planes propios programas propios pero eso implica que después de nuevo nos va mal en el CIMSE porque en el CIMSE nos preguntan el currículum que corresponde porque la profesora se buscó creativa claro yo soy muy buena para ponerme creativa les cuento que yo yo creé mi propio plan y programa ministro de astronomía hice mi porque en mi colegio hay astronomía como asignatura Chile es la capital mundial de la astronomía Chile no se destaca mucho en muchos aspectos en muchos ámbitos y en la astronomía nosotros sabemos que de aquí al 2030 por lo menos vamos a tener el 70% de toda la infraestructura astronómica mundial eso significa que el 70% de los descubrimientos que van a ser cada vez más aportes para responder grandes preguntas que tiene la humanidad van a surgir desde las y los investigadores de Chile que no necesariamente van a ser chilenos pero sí todos van a venir acá a usar nuestros cielos y nuestra infraestructura claro y eso hace de que sea más que pertinente enseñar astronomía en las escuelas no solamente en el Valle de Elqui porque ahí están los grandes observatorios o en la región de Antofagasta donde está el radiotelescopio más grande del mundo y más productivo en investigación incluso nuestros estudiantes de la región de Magallanes de la región de Aysén donde seguramente ven muy pocas estrellas en la noche pero sí deben saber qué tan potente es el país en el que están en este ámbito en esta área de la investigación y del conocimiento cómo aportamos al conocimiento de la humanidad y del planeta entonces yo creo que esa cosmovisión local se puede incorporar en el currículum se puede lograr yo lo he hecho así es que yo sé que se puede astronomía en mi colegio es una asignatura pero yo también doy clases de matemática y como la matemática necesita ser aplicada porque si no resulta ser muy abstracta y por ende termina siendo aburrida fome y a todo el mundo le va mal yo uso la astronomía como una herramienta para enseñar matemática y ahí le estoy dando mucho más sentido de pertenencia a lo que yo enseño y también por qué no hablar de la cosmovisión de nuestros pueblos originarios que hoy en día están teniendo un rol mucho más mucho más protagónico en todo lo que es políticas de todo tipo así que yo creo que ahí en el currículum es donde nos tenemos que enfocar quitemos un poco de 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 contenido y enfoquémoslo en lo en lo esencial o en lo que les gustaría a los estudiantes que se creen más electivos para que cada uno pueda potenciar sus dones sus talentos que existan esos esos momentos dentro de la jornada de la semana y que no estemos obligados por ejemplo a enseñar razones trigonométricas si en realidad no nos van a servir de mucho en la vida ahí está cuando nos preguntamos qué tipo de profesores se ganan el Global Teacher Prize ahí está Maritza muchas gracias por esa respuesta Mariana ¿cuál es el rol que ves tú y la perspectiva de los futuros profesores para impulsar una educación de calidad? como dije antes como jóvenes especialmente y como profesores de información tenemos mucho acceso al conocimiento yo me acuerdo cuando llegué al primer año de pedagogía me dijeron tienes que leer este informe de Cristian Belay y yo ¿quién es Cristian Belay? y aquí estoy y porque me caracterizo en especial y creo que puedo hablar por mis compañeros de universidad y compañeras que somos una generación y somos una generación de profesores de información que nos interesamos que no nos quedamos tranquilos que buscamos y que decimos ah aprendí esto y puedo aprender más y puedo aprender más y puedo moverme más creo que el rol de los futuros profesores es seguir cuestionándonos no quedarnos tranquilos con que ok en mi caso me queda un año para terminar la carrera y tener el título y yo sé y tengo fe y espero que no se me van a quitar las ganas de aprender no se me van a quitar las ganas de cuestionarme cuando lleve 10 años de docencia o cuando lleve 20 finalmente el rol de hoy día o la invitación es sigamos cuestionándonos sigamos teniendo acceso sigamos buscando accesos y sigamos contagiando esta búsqueda de información sigamos creando espacios como este o sea uno llega de repente a espacios que uno dice ¿qué hago acá? y no entiendo mucho y que de todas las instancias finalmente de formación se pueden encontrar puntos que rescatar y que especialmente llevar a las salas de clases donde se necesitan innovaciones también de decir ok porque voy a dar ejemplo en directo de la matemática me acuerdo que nos enseñaron algún minuto el uso del abaco y que hoy día y me acuerdo de mi profesor de didáctica que nos miró o sea sí pero pero hay más como están otras otros materiales entonces finalmente buscar como futuros docentes y como docentes recién egresados las instancias para también contagiar estas ganas de seguir aprendiendo vamos a tener que ir cerrando ya son más de las 7 de la tarde recuerdo que los futuros de la educación es el hashtag para que puedan plantear sus preguntas van a ser respondidas por supuesto después para cerrar Cristian ¿cuál crees que son los mayores desafíos para poder implementar un enfoque así en la educación chilena? Bueno uno ya lo dije el tema de las instituciones yo creo que el informe si yo tuviera que hacerle una crítica si uno quiere o quizás es una invitación es parte de la invitación del informe es que es muy rico en esta filosofía que estoy diciendo en defender esta propuesta pero no es tan rico en dar ejemplos de cómo esto se lleva a la práctica porque tenemos que quienes pensamos de esta manera hacernos la pregunta si estas ideas están circulando en el mundo educacional hace tanto tiempo ¿por qué no son las ideas dominantes en nuestras salas de clase? ¿por qué no son las ideas dominantes de la experiencia formativa de todos los niños? ¿por qué no son las ideas dominantes las políticas? en fin entonces creo que tenemos que ser también autocríticos y decir bueno tenemos que buscar las maneras en que esto funcione y funcione bien y ahí creo insisto el tema de las instituciones me parece clave un país que no tiene instituciones para producir buenas políticas buena investigación buena colaboración con el sistema escolar es un país que no va ahí sí no va a tener mucha brújula y el segundo quisiera enfatizar el tema de la profesión docente la profesión docente que es capaz de estar a la altura de este desafío es una profesión que es de como decimos los sociólogos de muy alto estatus eso significa que tengan buen sueldo buenas condiciones de trabajo buena preparación docente que le dan cosas más interesantes pero que después en el trabajo tal como se dio acá el ejemplo haya instancias colectivas de formación de toma de decisiones ¿quién tiene que tomar las decisiones pedagógicas en la escuela? ¿el dueño de la escuela? ¿quién? ¿la autoridad de Santiago? son los profesores y profesoras quienes son los profesionales acá se recordó los grupos profesionales de trabajo está Beatrice acá estamos viejos Beatrice fíjate que los empujamos en el tiempo del informe de Delors entonces esto ya reemplaza el informe de Delors hay que actualizarse pero lo que es común lo que es común es que sin una profesión docente respetada bien formada con capacidades y eso supone una nueva ética también porque si decimos mira no son los psicometristas y los economistas con su ranking sino que son los profesores y las profesoras bueno eso quiere decir que es una profesión también de cara a su sociedad que tienen que responderle a la sociedad la pregunta esa pregunta que yo decía ¿cómo sabemos que están aprendiendo los niños y niñas cosas relevantes tan lindas como las que están puestas acá en el informe? bueno después de 26 años hay un nuevo informe reimaginar juntos nuestros futuros esa era la invitación del día de hoy queremos agradecerle a Mariana Maritza Cristian por estar con nosotros por compartir sus ideas también y gracias a todas y todos ustedes por haber sido parte de este seminario que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad antes de despedirnos afuera nos encontramos porque hay un café para que conversemos un ratito más que estén bien gracias gracias gracias